Bueno, en Zulia, un joven obrero fue asesinado en el municipio de Jesús María Semprún. Se presume que el móvil del homicidio es el ajuste de cuentas. Según sus familiares, Alexis Cañizales Gauna, de 20 años, salió con un amigo la noche de este domingo a un bar de la zona. Sin embargo, no regresó a su casa. El cadáver de Robin fue hallado en horas de la mañana con seis impactos de bala en el sector El Calvario, cerca de la población de El Cruce. El amigo me dice que no, que él se fue y lo dejó solo, que no supo más porque él se retiró. Bueno, puede ser por robarle la práctica que tenía o no sabemos qué otra cosa miró él por ahí mal parqueada y para que no hubiera evidencia lo borraron, no sé, puede ser. El cuerpo fue levantado por la policía científica para iniciar las averiguaciones del caso. Familiares de la víctima señalaron que desconocen las causas del suceso.